A pesar de que es gestión, para que de alguna forma rindan los frutos que se espera y el resultado debe ser la preferencia, ¿no? Este planteamiento, lo que manifiesta usted, doctor, ¿le ha hecho de conocimiento al propio presidente Iván Vázquez Valera? Justamente esa es la razón con la cual en algún momento determinado viajé a Iquitos con la finalidad de expresarme dentro de él. Sin embargo, el asunto, Fuerza Loretana tiene una estructura política, me dijeron habla con el vicepresidente y yo le he dicho, yo no tengo nada que hablar con el vicepresidente porque el que pone el que ha hablado es con usted. Yo a la hora de conversar sobre mi participación en Fuerza Loretana, yo no he hablado con el vicepresidente, yo he hablado con el presidente. Pues por esa razón yo me llevo al presidente. Entonces, no ha habido acuerdo. ¿Esto cuál ha sucedido? Estamos hablando de... Hoy estamos martes. Martes, estamos hablando de... Sábado. Sábado pasado. Sábado pasado. Se encontró, conversaron, te fuiste con Gunter Gales inclusive. Bueno, en realidad, sí. Y digo que sí porque en realidad sí ha sido y yo les he dicho, le he dicho a ti y tú sabes, le he dicho a la misma... ¿En la primera entrevista que hicimos? Sí, sí. Entonces, estoy trabajando con él un proyecto para el 2018, dije yo. Bueno, entonces, este... Yo pensé que el calendario, es decir, se hubiera adelantado, se adelantó, pero ya ves, está abortando. Y bueno, espero que Fuerza Loretana para mí es una buena opción y creo que pueden seguir adelante. Espero que tengan, este... Como quien le dije hoy día, Fernando, mira, Fernando, te devuelvo la candidatura. Muchas gracias por haberme propuesto, pero como te digo así, en esas condiciones no se puede trabajar. ¿Esta renuncia a la candidatura de Fuerza Loretana lo estás haciendo público en estos momentos o ya lo hiciste mediante un documento, en la presencia propio, con el señor Iván? ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estoy haciendo delante de la comisión porque yo no he hecho ninguna solicitud, ninguna solicitud, no hay ningún documento, nada. Así como, de buena manera y en forma verbal y en forma... y por hecho, de hecho, he tomado la participación en Fuerza Loretana, así mismo, de hecho, me estoy retirando. ¿Y esto lo vas a hacer hoy día en una reunión? Ya lo hice, ya lo hice. ¿Ah, ya lo hice? Ya lo hice. ¿Cuándo lo hiciste? Esta misma noche, esta misma noche... ¿Con documento o personalmente? No, no, personalmente. ¿Con quién conversaste, personalmente? Con... justamente con las personas... ¿Con el vicepresidente? Sí, presidente, que ha venido expresamente a... ¿Y qué respuesta tuvo él cuando me manifiestaste eso? Bueno, él respeta mi decisión, todos los que han estado ahí, inclusive Fernando Fernández, respeta mi decisión, los hemos dicho tal como te estoy diciendo así, las cosas enfrente, el uno frente al otro, yo no me resiento porque no nos hemos faltado el respeto, Fernando es un joven, caramba, bien centrado y como se llama, bien educado, yo también igualmente, nos hemos dicho las cosas tal como las pensamos cada uno y igualmente el... Pero lo que deja, lo que deja claro y evidente es que Iván Vázquez Valera nunca por nunca va a soltarle a Fernando. Ah, bueno. ¿Prefieres a Fernando? Eso ya, eso ya te lo dejo a ti, eso ya te lo dejo a ti para que lo investigues, etc. Bueno, por lo que estás manifestando, pues, que no ha recibido muy bien el planteamiento que a usted le llevaste de refrescar la gestión, ¿no?, regional en nuestra provincia, pues, obviamente que no la ha caído bien, de hecho, bueno, a ver, y este gallo, ¿qué quiere por acá? Me quiere malograr la fiesta, quiere adañarse de la fiesta, yo le invito y al final... Al final quiere, quiere votar al dueño. No, pues... ¿Qué ha pasado, usted? No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Vale sale tranquilo? Tranquilo, sí. Aunque han dicho por ahí que Román ya aseguraba el billetazo de la... para la campaña. No es pechito, sí. No, no, para nada, sino que eso se especulaba, ¿no? No, pues, justamente esa es una de las razones también que ayudan a salir, porque a mí no me gusta ni siquiera que me insinúen que use fondos públicos para hacer una campaña. Entonces, no va por ahí mi... ¿cómo se llama? Mi forma de ser, mis conceptos de vida están bien formados como para que el rato que yo vaya a hacer un algo de naturaleza pública lo use y lo haga con mi propio pecunio, con mi propio dinero. Y creo que el próximo candidato que presente Fuerza Loretana va a tener que hacerlo de la misma manera, porque de lo contrario, igual que en la municipalidad, se nota que hay fondos públicos en la campaña, no fastidiosos. A ver, digo, digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo sospechas? ¿Qué? ¿No has visto los videos? Tú mismo cobras por difundir esos videos, pechito. Es que yo coro por campaña y también por aviso publicitario. Es muy diferente, ¿no? Pero a lo que están haciendo ya, pues... Pero es, francamente, es notorio que se usan fondos públicos y vaya, no, 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 no merece la pena participar en una situación de esta naturaleza. Pero eso es lo que has querido hacer tú también. ¿Yo? ¿Cómo has visto? Y ya, pidiendo la gerencia, pidiendo esto, pues automáticamente tú querías, de otra manera, que esto sea tu caja chica para que haga la campaña. No, tranquilo, muchachos. Y eso de repente, Iván, no la disto bien. No, lo que me interesa en ese caso es el trabajo político. O de repente le ibas a quitar el negocio. Ah, caramba, ahí no, no, tranquilo, ahí no entra a Dios, ¿no? Yo lo que he intentado es que a la hora que se haga el trabajo de gestión, ¿no? Gestión política y gestión... Y gestión pública de una manera adecuada. Pero... Es decir, es decir... Hay un paralelismo en el que tú haces una campaña política y una gestión pública. Claro, pero escúchale, escúchale. Todo gobierno, todo gobierno que realiza una gestión, o sea, que hace una obra, se supone que esa obra tiene un impacto sobre una determinada población. Exacto. Entonces, la gallina cuando pone un huevo, cacarea y grita... A pesar que está hueviendo. Y si es una obra grandote, se supone que deberían venderla, pues... Y me he enterado de que en algún momento las inauguraciones iban a inaugurarla y había tres, cuatro gatos ahí, ¿no? Pues... Ay, ay, ay. De eso se trata, o sea... O sea... Si el techo digno es un programa social que está manejando el gobierno regional, caramba, yo... Yo grito, pataleo, hago... Pero ese es un aprovechamiento político también, en campaña. Pero claro, pues... Claro. ¿Tú no lo harías o no? Bueno, sí. Sí, definitivamente. Bueno, tienes razón. Ahora, ¿cuál será el destino político de Román Román? ¿A dónde se va ahora? Ahora. O ya, hasta ahí nomás, llega este año. Me voy al cementerio político. No, pues... Aquí muevo. No, no creo, no creo. No, si no, vas a estar cobrando demasiado. No creo, pues. No lo digas tampoco así, porque en política nada está dicho. Nada está dicho, sí. Por ahí, de repente, alguien te va a invitar. No, 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 tranquilo, no. Pero si tú tienes el candidato chileno y te he visto chupando, por ahí con los seguidores. No, pues, o sea... Eso ya era una despedida con él. Bueno, resultó, resultó, resultó. Ah, ya, era una despedida, un acercamiento. No, 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 tranquilo. Lo que ocurrió en ese rato era que han habido algunos campañeros que me han visitado del puerto y como nunca los he tratado mal, se han acercado a mí y yo soy respetuoso de las decisiones de la dirección política, en este caso de Fuerza Loretana. Mientras no hubiera nada definido, yo seguía siendo el precandidato. Y entonces, ¿qué pasó? Que para conversar invité a, o sea, a 10 amigos. Pero estos días amigos se convirtieron en 50, 70. Sí, pues. Y bueno, este... Y te alcanzaron las chilas, te alcanzaron las chilas. Si hubieras sido tú también, habría brindado un par de cervecitas. Pero, obviamente... Eso ya era la despedida también, ¿no? Parte de eso ya. Bueno, si quieres... ¿Cómo te siento por todo esto? Tranquilo. Tranquilo, o sea, yo lo que siento bastante, y caramba, no sé, es el hecho de que la militancia ha creído en mí, la militancia ha creído en mí. Te hemos decepcionado y a la vez... No, 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 un poco desilusionado, más bien. Desilusionado. Por no poder realizar lo que creía para mí era un reto, es un reto, y sacar adelante, pues, esta candidatura, porque yo estoy convencido, ¿no?, de que los programas o las acciones de una hipotética gestión de mi parte en la municipalidad sería lo que en algunos municipios en Lima, por ejemplo, han hecho, ¿no? Yo ya prácticamente estoy jubilado. Entonces, tengo las 24 horas del día para hacer campaña y las 24 horas del día para hacer gestión, lo cual significa que para mí no sería ningún problema empezar a recibir, como en el municipio de Barranco, si no me creo, en Lima, el alcalde llega a las 5 de la mañana y, perdón, los que vienen a gestionar llegan a la municipalidad, desde las 5 a las 6 de la mañana entran. Y desde las 6 de la mañana el alcalde empieza a despachar con todos sus funcionarios hasta las 10 de la mañana y tiene el resto de la mañana para hacer la gestión pública propia. Actividad propia del municipio. Actividad propia del despacho. Del despacho y de la administración. Entonces, ya pues eso queda, este, queda rezagado, queda, bueno, frustrado y hay que asimilar esto. No, no es tarde, vamos formando un... De repente, de repente todavía estamos acá, yo por eso he dicho, la política no se acaba hoy ni mañana. La política es una constante y va evolucionando y los seres humanos vamos madurando. Definitivamente. Vamos alcanzando tanto una madurez. Nunca, nunca es tarde para aprender. Sí, vamos aprendiendo cada día, vamos madurando, de conocimiento, ganando experiencias, porque lo que debemos dejar en la vida, doctores, son huellas. Claro, de eso se trataba. Generar una nueva perspectiva de vida. Claro. Una nueva sociedad justa, equitativa, igualitaria. Pero muchas veces alguien no lo ve de esa manera. No, definitivamente. Busca intereses económicos solamente para apetitos personales, ¿sí? De grupo, cosa que está totalmente fuera de foco. No, la verdad es que la mayoría de ciudadanos que llegan al poder, el poder ya sabes que causa adicción. Exacto. Entonces, las personas que no han, que llegan al poder y que nunca han tenido en su mano, este, poder, se, 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 como dices, se envicien. Se envicien. Y por eso es que, bueno, ciertamente otra de las cosas que pesaba en mi conciencia es que estamos apoyando una reelección. Y eso es... Y un poco medio... Sí, un poquito ya, como que ya está bueno. No compartes con eso. Eso sí. Debe haber una alternancia. Sí, debe... La base de la actividad política que tiene salubre a la democracia es la alternancia. La alternancia es fundamental. Entonces, caramba, este, pero yo me matriculé por, por, por los proyectos grandes. O sea, qué lindo sería, por ejemplo, que, que, que de aquí a Iquitos estuviéramos en tres horas. Ah, con el tren. Con un trencito, con una carretera. Bueno, con una carretera, Férez. O con un vuelo regional. O con un vuelo... No, es que... O con un vuelo de acuerdo. No, no, tranquilo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las exigencias de seguridad en, en, en aérea son tan costosas que un vuelo a Iquitos no sería sostenible económicamente. Entonces, pero en cambio un tren sí, totalmente, y demostrado, demostrado que en asuntos de seguridad y costo, el tren es de lejos el mejor. Pero, pero, pero si es privado. Ah, también puede ser. Pero si es un convenio privado. ¿Por qué? Lo hace. Igual que se ha hecho la carretera. Igual que se ha hecho la carretera, claro. No hay problema. Entonces, gestión, gestión. O sea, ganarse la confianza de los inversionistas y listo. ¿Me permites comunicaciones? Tranquilo, no, tranquilo. No, no, no. Esta vez no, sencillamente. Estoy deseando, estoy mostrando mi voluntad y después el día de mañana aguantaré los palos en mi casa. Me parece muy interesante. Y viendo la televisión. Viendo la televisión. Y a través del país también. Porque yo imagino que en este momento ustedes deben estar trabajando los palos en el país. No, después, porque todos los días no pueden estar en el mismo firmamento. ¿Cómo es lo que? Ya te la va a enseñar mañana. Ya te lo voy a enseñar.